Pacto Global presenta Impulsando la Agenda 2030 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades es el gran objetivo del ODS número 3 de Salud y Bienestar de la ONU Un desafío urgente debido a la pandemia que ha desencadenado una avalancha de problemas en salud mental El teletrabajo y la falta de sociabilización fueron algunos de los desafíos que tuvieron que enfrentar los colaboradores por la pandemia y que sin duda afectaron a la salud mental Ante esto el Instituto de Seguridad del Trabajo puso el énfasis en aportar a un mejor estado emocional de sus empleados afiliados Ciertos recursos emocionales que muchas veces estuvieron de alguna manera invisibilizados también hoy día aparecen y empiezan a ser una oportunidad para que las organizaciones podamos hacernos cargo Hemos estado colaborando con muchas de nuestras empresas adherentes desde una mirada que yo diría que es bien de cambio de paradigma Cambio de paradigma que busca una visión más integral del bienestar y que la Corporación Mutual buscó en el trabajo directo con los equipos y jefaturas Hemos estado acompañando, generando espacios de apoyo emocional directamente espacios también de ir acompañándolos en el entrenamiento y en la comprensión de lo que les está pasando emocionalmente y de habilidades A la fecha el IST ha realizado más de 20.000 conversatorios que buscan apoyar emocionalmente a los colaboradores y también a los líderes a cargo como es el caso de la empresa adherida CGS Chile Lo que veníamos haciendo en estos años que tenía que ver más bien con la salud física llegó un momento donde la salud mental, que nosotros llamamos salud emocional, pasa a ser la prioridad y empezamos a conversar Trabajo en conjunto entre las compañías y el IST al que se ha sumado la Universidad Adolfo Ibáñez que hace tres años trabaja en un modelo de salud emocional Hemos intensificado en el último tiempo una mirada respecto de los indicadores de salud mental que tenemos en nuestra sociedad junto con poder monitorear qué es lo que está pasando, cierto, estamos desarrollando también estrategias de intervención que nos permitan ampliar la perspectiva Alianzas por el bienestar en el lugar de trabajo que busca ser sistematizado y que siente un precedente para tener a la salud mental como prioridad en las empresas Bueno y un trabajo que se vuelve cada vez más importante porque a medida que se supera la pandemia del coronavirus se hace más presente esta segunda pandemia que es la de la salud mental Pacto Global presentó Impulsando la Agenda 2030